La costa andaluza es escenario de las primeras pruebas realizadas con drones para tareas de salvamento marítimo y en red no ha querido faltar para contarlo. Nos dirigimos a un aeródromo nubense localizado a apenas 20 kilómetros del mar en línea recta. En este hangar se prepara para su vuelo el AR-5, un dron de 150 kilos de peso que ha sido puesto a disposición de salvamento marítimo. Este avión está equipado con una cámara óptica, electroóptica, con una cámara infrarrojos, un radar marítimo, con una baliza de detección de barcos y una baliza de detección de señales de auxilio en mar. Su misión es la de detectar desde el aire posibles vertidos contaminantes o elementos de búsqueda y rescate. Esa semana le dice a nuestros pilotos que tenemos contratados, le dice nosotros nos gustaría ahora salir por esta zona y hacer un vuelo de vigilancia con este tipo de diseño de vuelo. Hay unos test que se van haciendo para ver hasta qué distancia se puede identificar un objetivo con precisión, incluso según las condiciones meteorológicas, el nombre del barco, qué número de personas hay a bordo y ver si hay que aportar un helicóptero para hacer salvamento en mar. Antes de que el AR-5 echa a volar, es necesario asegurarse de que el aparato se encuentra en las condiciones adecuadas. Desde esta cabina, además, un operario comprueba el buen funcionamiento de las comunicaciones. Después... Va a salir la aeronave por un corredor que se ha acordado con las autoridades de aviación civil y va a llegar hasta el mar para hacer unas pruebas de operaciones en el mar. Finalmente, el dron se eleva hasta alcanzar los mil metros de altura. El pilotaje de la nave se realiza desde este centro de control, situado en las instalaciones que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, tiene a 50 kilómetros de distancia. En este momento, lo que se está haciendo precisamente es permitir el pilotaje de la aeronave que está en un espacio aéreo segregado. Podemos operar esa aeronave en este espacio aéreo de forma 100% segura. Eso es muy difícil porque, sobre todo, tenemos que tener en cuenta que la aeronave le estamos permitiendo utilizar un espacio aéreo que es de uso para todos los aviones civiles, militares, que puedan requerir la utilización del espacio aéreo. En un vuelo como este, entran en juego las tecnologías más avanzadas. Cámaras de levantamientos topográficos, radares integrados de pequeño tamaño marítimos que puedan ubicar cualquier objeto en el mar por parte del avión y dirigirse hacia él, hasta receptores de todo tipo. La información que recoge el AR-5 es enviada en tiempo real hasta el Centro de Control de Salvamento Marítimo de Huelva. Todas estas imágenes, y no solamente imágenes, sino datos de lo que están viendo en el momento que se recibe, son enviadas al Centro de Control de Sase Mar, donde allí, mediante un equipo de personas en el Centro de Control, se coordina cómo utilizar esas imágenes en aplicación con otros medios de los que ellos disponen. Nosotros tenemos una aplicación que es una réplica de lo que ellos están viendo y de los sensores, y mediante un chat que está integrado en la aplicación, podemos dar instrucciones a los operadores del drone para que se dirijan a la zona de interés de salvamento marítimo. Pedro Brú es el encargado de dirigir la misión desde esta sede de salvamento marítimo. Los datos recibidos desde el INTA son analizados aquí para detectar posibles anomalías en el mar. En el día de hoy lo que hemos realizado ha sido una vigilancia, una vigilancia genérica que se llama, que es una patrulla marítima, con la intención de detectar posibles contaminaciones en el medio marino con los sensores de este nuevo recurso que, como he dicho, nos ha puesto a disposición la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Además de sus cinco sentidos, los operarios de este centro necesitan herramientas de vanguardia para la vigilancia de nuestros mares. Estamos con unos equipos que son rádares marítimos, receptores de señal aire, radiogrametría, estaciones meteorológicas y con toda esta información que nos llega, pues valoramos la situación y en función de eso, pues ya actuamos y tomamos las medidas oportunas. Tecnologías que ya vaticinan el futuro del salvamento marítimo. En materia de salvamento marítimo, en materia de control de fronteras, en materia de aduanas, en materia de seguridad, en materia... los drones no tienen puertas hoy en día. Nos abre una nueva ventana, principalmente por las horas de vuelo que son capaces de prestar. El futuro pasa por la tecnología y, de hecho, el salvamento marítimo está metido en muchos proyectos en el cual poder hacer una búsqueda sin necesidad de esa permanente vigilancia visual sobre un monitor. Tras más de cinco horas de vuelo, el AR-5 regresa a tierra. Por delante le quedan unas horas de descanso y puesta a punto antes de emprender una nueva misión que le llevará más allá de donde alcanza el ojo humano.